Durante su balance, el consejero ha insistido en la reducción histórica del déficit de seis puntos, sin olvidar la lucha contra la morosidad pública que desde su consejería se ha trabajado desde el primer día. Hemos llevado a cabo una gestión rigurosa, eficaz, eficiente y transparente de las finanzas públicas regionales, que hemos priorizado el gasto, como no podía ser de otra forma, en un entorno de recursos limitados, con el objeto de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, universales, gratuitos y de calidad. Y podemos decir que a día de hoy ya los servicios públicos que presta la Junta están garantizados porque se pueden pagar. Romani ha avanzado una nueva adhesión al mecanismo de financiación para el pago de deudas derivadas de conciertos educativos, asistenciales, sanitarios y transferencias a entidades sin ánimo de lucro. La cantidad será más de 260 millones de euros. Si este Gobierno hubiera hecho un borrón y cuenta nueva el 1 de enero del año 2012, con sus propios presupuestos, con sus ingresos y con sus pagos, con sus cobros y con sus pagos, a día de hoy existiría superávit, es decir, tendríamos superávit de tesorería. Ese déficit acumulado que es insostenible y además es infinanciable, pues es lo que ha ido generando unos problemas de tesorería que todavía arrastramos. No es un proceso fácil, pero yo creo que ha sido muy satisfactorio, es decir, visto ahora, atendía las circunstancias y visto el volumen de obligaciones que había, yo creo que ha sido muy satisfactorio y sobre todo que continúa y que tenemos las mejores expectativas para terminar lo antes posible con la morosidad. Hablando del futuro y concretamente respecto al déficit que se fijará para Castilla-La Mancha, el consejero ha manifestado que el Ejecutivo Regional continúa en conversaciones con el departamento que dirige Cristóbal Montoro para valorar cuál es la cifra que se va a asignar a la región.